Si vamos a Minecraft y colocamos esta semilla, nos spawneará detrás de una grieta la cual tenemos que cruzar para llegar a una aldea, esta aldea además de ser grande y hermosa, también posee un portal al neder en ruinas al lado de ella, además en esta dirección estará una montaña nevada, la cual tenemos que cruzar para poder llegar a un río, el cual está encima de una ciudad antigua cercana a la aldea de hace un momento, pero lo sorprendente comienza cuando seguimos derecho a la dirección de nuestro portal, llegaremos a una aldea la cual estará custodiada por una torre de maldenos justo a su derecha, y más adelante de ella estará otro portal en ruinas, pero lo mejor aún viene, ya que a la izquierda de la aldea, cuando hayamos atravesado esta pequeña montaña, estará otra aldea muy cercana, pero en este caso, esta contiene tres estructuras más, una de ellas es una puerta que te llevará directamente a un spawn de zombies, un portal en ruinas en el centro de la aldea, y un iglú sobresaliente del suelo a su corazón.